En el grupo de los inmigrantes cubanos declarados en huelga hay 13 hombres y 5 mujeres han iniciado esta protesta también en un albergue para indocumentados en el que se aseguran estar prisioneros, según un video difundido en internet. Voy a dejar el video para que el mundo lo vea. Somos 13 cubanos que estamos siendo guías, vamos allá. No se sabe qué cantidad de días nos están engañando, vuelven otra vez. No nos dan nuestros derechos, nos vienen presos. Los cubanos dicen que se sumaron a la huelga de hambre por los continuos maltratos de las autoridades panameñas, las deportaciones hacia Colombia mediante engaños y otras violaciones de sus derechos por parte del Servicio Nacional de Fronteras del país centroamericano. Denuncian que el lugar donde los tienen no es un albergue sino una prisión. A partir de este momento, los 13 cubanos que vemos aquí en este albergue, que no es una albergue, que es una prisión, nos vamos hoy a partir de en medio día. Nos vamos a hacer una huelga de hambre. No queremos comer, no vamos a comer, no vamos a hacer nada a partir de hoy. Ya no queremos comida, no queremos nada. Lo único que queremos es que vengan a la televisora a vernos y... A los cubanos les han retenido los pasaportes, sobreviven sin comida y atención médica y son obligados a devolverse a Colombia por la selva.